¡Oh! ¡Qué olor fuerte! No sé exactamente qué es, pero... Naranja. Eso... eso el peta. Esto es cebolla. Frambuesa entera. Es crujiente. ¡Sabroso! ¡Pretos toffee! Durante 37 años hemos estado vendiendo ingredientes para industrias y hoy nos proponemos un reto mayor que es ofrecerlo a vosotros, al consumidor final. Entonces, después de manejar casi 3.000 preferencias, que son las que manejamos en Trades, hemos elegido sólo 25 para que puedan entrar dentro de nuestra cocina y realmente cambiar un poco los hábitos culinarios que tenemos hasta hoy. O sea, cocinar de una forma diferente. Todos ellos son productos naturales, productos que quizá en esta forma no los habíais probado antes y permiten cocinar de una forma muy fácil, de forma sorprendente y sobre todo tener una experiencia y una emoción con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!